Directos a lo fácil. Si tenemos una palabra incontable, usamos less. Si tenemos una palabra contable plural, usamos fewer. Una palabra incontable es aquella a la que no podemos poner un número antes. Por ejemplo, aire. No podemos decir un aire, dos aires, tres aires. Es una palabra incontable. Menos aire, less air. Menos dinero, less money. Menos tiempo, less time. Menos trabajo, less work. Cuidado aquí porque he tenido alumnos que me dicen, pero dinero es contable porque puedo decir 10 dólares. Puedo contar el dinero. Estamos hablando de la palabra en sí, su morfología, no lo que pueda representar. La palabra dinero es incontable por mucho que pueda decir 10 dólares. Dólares es contable. Lo mismo pasa con tiempo. Puedo decir 10 minutos, pero la palabra tiempo es incontable. Minutos es contable. Ejemplos. Menos oportunidades. Fewer opportunities. Menos pisos, apartamentos. Fewer flats. Menos cosas. Fewer things. Menos trabajos. Fewer jobs. Antes he dicho menos trabajo, less work. Y ahora estoy diciendo menos trabajos, fewer jobs. En la mayoría de los casos aquí está la clave. Fíjate si tenemos la S que indica plural. Si la tenemos hay que usar fewer. Otro ejemplo. Menos pizza, less pizza. Menos pizzas, fewer pizzas. Al usar el singular con algunos nombres estamos hablando de la cantidad en su conjunto. Los estamos considerando incontables. Menos de algo. Al usar el plural estamos hablando de las unidades. Menos unidades de algo. Déjame en los comentarios cómo traducirías las siguientes frases. Comí menos galletas que tú. Hay menos agua en este lugar. Pasamos ahora a las palabras con las que tenemos que tener cuidado. En general funcionamos igual en ambas lenguas. Singular en español. Singular en inglés. Plural en español. Plural en inglés. Contable o incontable en español. Contable o incontable en inglés. Pero siempre hay excepciones o casos especiales. Por ejemplo, consejo en español es contable. Podemos decir consejo y consejos. Pero en inglés es incontable. Advice. Con C porque con S es el verbo aconsejar. Menos consejos en inglés sería less advice. Podríamos si quisiésemos usar fewer. Pero tendríamos que añadir pieces of. Fewer pieces of advice. Otros dos ejemplos de palabras contables en español e incontables en inglés serían noticias y muebles. Menos noticias, less news. Menos muebles, less furniture. Antes he dicho que hay que fijarse si tenemos la S de plural. Porque entonces usaremos fewer. Pero no siempre vamos a tener una S. Porque hay plurales irregulares. Niño, niña es child. Niños, niñas es children. Pie es foot. Pies es feet. Diente es tooth. Dientes es teeth. Oveja es sheep. Ovejas es sheep. Y el ejemplo más importante porque es el que más problemas da. Persona. Person. Personas o gente. People. ¿Por qué es el que más problemas da? Porque en español decimos, por ejemplo, menos gente es, está, ha estado, come. Usamos el singular. Pero en inglés tenemos que usar el plural. Fewer people are, were, have. No podemos decir, less people is, was, has. Ahora, hay dos estructuras importantes que tenemos que tener en cuenta porque siempre vamos a utilizar less aunque tengamos plural. Lo que hemos visto hasta ahora es para cuando tenemos menos, el nombre y que. Pero, si queremos decir menos de y una cantidad, entonces tenemos que decir less than y la cantidad. Nos quedan menos de cinco días. We have less than five days left. Y si tenemos una cantidad y después decimos menos que, también usaremos less porque consideraremos la cantidad como un todo. He ganado doscientos dólares menos que el mes pasado. I have earned two hundred dollars less than last month. Y por último, ¿qué hacen los nativos? Pues lo mismo que cualquier persona en su idioma, cometen errores. Los hispanohablantes cometemos errores en español y los hablantes de inglés cometen errores en inglés. Algunos errores que cometemos cuando estamos aprendiendo inglés coinciden con los errores que cometen los nativos de inglés, como este. Pero algunos errores son tan comunes que están aceptados, entre comillas. Puedes oír a nativos decir cosas como less hashtags o less people, cuando deberías ser fewer hashtags y fewer people. Entonces, si estos errores son tan comunes que hasta los nativos pueden cometerlos, ¿qué deberías hacer? Muy fácil. Lo primero es conocer la realidad. Saber que estos errores pasan. Segundo, si tienes algún tipo de examen, sigue la norma. Tercero, si no tienes ningún tipo de examen, no pasa nada si utilizas alguna vez less. Pero por supuesto, intenta usar siempre fewer cuando tengas un plural. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Soy Daniel Marrón, filólogo inglés. Esto es Anodera Aprende Inglés. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.